El día que me quieras, las rosas que engalarán, se vestirán de cifra con tu mejor color. Al viento las tampanas dirán tu amor el mío. Y locas las fontanas, le contarán tu amor. Noche que me quieras, el azul del cielo, las estrellas de luchas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, ha ganido en tu pelo. Lucierna, la curiosa, que el regal de mi consuelo.